Yeah, seguimos transmitiendo en Banda Rockera TV por internet el canal de la cultura del rock aunque esta entrevista de verdad es también para el diario, el periódico, el diario Basta que también está escribiendo la banda rockera y para banda rockera que acabamos de cumplir 38 años rumbo a los 39, yo soy Rory Ramírez, también del Tienguis Cultural del Chopo acabamos de festejar 43 años en la cultura, en la cultura del rock mexicano, del rock mundial y más, se encuentra conmigo la periodista, la licenciada Gaby Gascón también de los mismos medios y de Donia Magazine, yeah, Gaby, ¿cómo estás? Pues feliz de estar aquí con Los Ángeles de León Oye, sí, me siento feliz con este grupo histórico, leyenda, legendario la verdad, patrimonio cultural, yo creo, del metal mundial en español me atrevo a decir que son el grupo más grande que ha dado la cultura metalera en español en español, en español, de verdad, de verdad Ya nos vas a hacer sonrosos Y bueno, quiero que se presenten con nosotros, está conmigo la leyenda Robert, por favor Robert Hola amigos, ¿cómo están? Yeah, y Juan Gallardo, muchachos, muchachas, hola, buenos días Bien, pues esta entrevista de Ángeles del Infierno, como ya dije, es para el periódico Basta el diario Basta, y bueno, para banda rockera también Vamos a charlar un poquito sobre su presentación en el Auditorio Nacional el martes 27 de febrero del año 2024 Así que es como un regalo de Navidad, hay que comprar los boletos ya, de verdad, porque sí, es un concierto que va a ser histórico No sabemos si lo van a grabar, estaría padre, si va a haber abridor, si va a haber rolas nuevas Mejor les vamos a decir que no lo grabamos, así para que vengan y no se lo pierdan, ¿no? ¿Verdad? No, adelántenos un poquito de este concierto, Robert y Juan Gallardo Bueno, adelantarte que vamos a hacer un repaso a toda nuestra historia, a todos nuestros discos, ¿verdad? Y va a durar como 5 o 6 horas, no es broma, no nos lo permiten, pero sí que vamos a hacer un repaso extenso, como no, claro que sí La verdad es que sí, yo estuve en el concierto, el primer Vive Latino, 1997, si no me mal recuerdo Ángeles del Infierno Y el tri de mis padrinos, los Lora, que bueno, estuvieron ahí en ese gran evento Entonces, no se pierdan este evento, que de verdad, oigan, ¿qué se toman? ¿qué se meten? porque están igual de jóvenes ¿Le puedes enseñar la caricatura que les hice? Yo te ganaste una cerveza Miren los que jóvenes estaban y mira, a Juan, a Juan Gallardo Yo estoy parecido siempre ¿Verdad, Juan? Oye, Juan, ¿y tú qué nos puedes decir de este evento que se avecina y que ya lo tenemos encima prácticamente? Bueno, estamos con una gira potente por todo México, un sitio bastante bueno en general Y esto es un entrenamiento fuerte también, que es como el fútbol, si no se entrena, no gana un partido Y esto es interesante porque aquí vendremos bien rodados Bien, mi próxima pregunta, antes de que ya la periodista licenciada Gaby Gascon nos haga la de ella Es la pregunta sorpresa que les tenemos Y fue tomada del periódico La Jornada del lunes 30 de octubre del año 2023 O sea, de ayer, es la pregunta sorpresa Dice, cambio climático, urgencia mundial, Acapulco, ejemplo La inusitada virulencia del huracán Otis y sobre todo el vertiginoso tránsito de la tormenta tropical A huracán categoría 5 en menos de 12 horas Además de múltiples eventos naturales extremos en otros puntos cardinales los últimos años Es un severo llamado de atención a la humanidad entera Sobre los efectos devastadores del cambio climático Pese a la negación o subvención de ese fenómeno Parte de la ultraderecha mundial como lo ha hecho en campaña el candidato Javier Milley en Argentina Y lo ha sostenido el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Están pasando cosas graves con el planeta ¿Cuál es la posición de Ángeles del Infierno? Bueno, primero, ¿qué te puedo decir? A mí me sucedió, yo vivo en Miami y un huracán también destruyó mi casa Así que sé de qué va el tema A ver, cosas, sientes de que el mundo es mundo siempre han sucedido Siempre y sucederán La Tierra tiene su propio manejo, su propio mantenimiento, etcétera, etcétera Y lo que pasa es que los humanos queremos, creemos que podemos manejarla ¿Siempre ha pasado esto y siempre pasará? Bueno, pero tampoco necesita ayuda, ¿verdad? No necesita ayuda No necesita ninguna ayuda por nuestra parte, debemos ser conscientes de ello también Ya se está poniendo las pilas algún gobierno que otro, no todos Pero hasta que no nos pase algo más gordo, no aprenderán Esto está claro Yeah, y bueno, con esta pregunta nos despedimos, Gaby Bueno, chicos, yo quiero preguntarles Ahora que llegan al Auditorio Nacional, ese lugar tan importante ¿No hay posibilidades de que quieran quedarse a ese nivel y digan Pues ya nos regresamos a los otros Perdón, perdón, perdón ¿Quedarse a qué nivel? ¿A qué nivel? Como comentamos anteriormente, nosotros tocamos Tocamos en México y en todas partes allá donde hubiese un enchufe Grandes, buenos, pequeños El primer vive latino ¿También? ¿También? ¿Me acuerdo? Ah, sí Y en eventos de 80.000 personas Y de 70.000, muchísimos En festivales casi todos en buen nivel A ver, esto es mítico, es muy bonito Y es el templo de la música latina, en nuestro de México Estamos muy contentos, pero no nos asustamos Por todo lo contrario ¿Puedes ir firmando a mi revista? Por supuesto Porque ya casi nos vamos Muy rápido preguntar, es la alineación que nos va a acompañar aquí al Auditorio No sabemos eso Ellos son la alineación Juan Gallardo ¿Cómo que no sabemos eso? La alineación ¿No sabemos la alineación? No Ustedes son la alineación Juan Yo pensaba Mira, mira, mira Los de siempre A ver, aquí, aquí, aquí Están nuestros amigos Gerardo en la batería Está Fony en la guitarra Eddie en los teclados Y bueno, y Alex en el bajo Y nosotros dos, lógicamente Como siempre Los mismos Yeah, pues muchas felicidades Bienvenidos nuevamente a México Éxito total Nos vemos el martes El martes 27 de febrero 2024 Yeah, gracias Ángeles del infierno